Queremos llamar a la atención a nuestro político, al ingeniero de obra pública de Santo Domingo, para que el ofrecimiento que nos hizo el presidente que más ha trabajado, él venga a cumplir cuando el presidente le dijo que al otro día tenían que estar aquí las maquinarias para hacer estos aviones. Ustedes pueden observar que están pegados de la casa. ¿Por qué hoy está hablando Roque Antonio Cabreja? Porque comisiones han llegado donde mí, porque saben que soy político y como político tengo que decir la realidad. Gonzalo Castillo no ha hecho nada en Moca, ha sido irresponsable y hay que llamar la cosa tal como es. Observen bien dónde está la calle ya comida y dónde está la casa. Gonzalo Castillo, cumpla con la palabra de nuestro presidente Danilo Medina. Sea más responsable y baje a Moca. Venga a Moca para que haga los aviones y arregle esta comunidad de Macotibio, Viejo Puerto Rico y en Residencial Moca. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites. KANDIDA El piso Broca